Dime algún dicho. Tienes que estar por aquí. Solo quiero estar segura de que solo son amigos. Tengo que saberlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿La encontré? A ver. A ver, no, si le mando solcito no me va a aceptar. Ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. De que te saco la verdad, te saco la verdad. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo único que quiero saber es si Rodrigo me está diciendo la verdad. A ver, Rebe, una cosa es que hayas regresado con Rodrigo y otra muy distinta es que andes stalkeando a esta tipa. ¿Cómo se llama? ¿Está pati? ¿Está pati? ¿De verdad estás loca hacerte un perfil falso? ¿Y hablarle? ¿Qué quieres conseguir? Ya hablé con ella. ¿Qué? Me hice pasar por un tipo, le mandé solicitud, le tiré el perro y adivina qué. Mordió el anzuelo. La pobre cree que me gusta. Bueno, que le gusta a Gustavo. Y pues sí, estoy hablando con ella y efectivamente Rodrigo no me está mintiendo. Sí salieron un par de semanas, pero entre ellos no pasó nada más que un beso. Lo estás justificando. Salió con alguien más, aunque no hubiera pasado nada. Sí, ya sé, pero que vayan fuera, no me mintió. Ay, no, es que no te entiendo, de verdad, Rebe, no te entiendo. Rodrigo te mintió y salió con otra en plan de cita, punto. A ver, sé que debería estar molesta. Y lo estoy, pero al mismo tiempo estoy tranquila. Mira, estos días que he estado con él, me he dado cuenta que en verdad lo amo. Y quiero que estemos bien. No, Rebeca, eso no es amor. De verdad, no puedes regresar con Rodrigo. No, no puedes. ¿Por qué no? Si regreso o no con él, es mi problema. ¿Lo quedó olvidándote de todo lo que te hizo? La única que puede decidir sobre mi futuro soy yo. Rodrigo es el amor de mi vida y no voy a permitir que te metas en lo que no te importa. Deberías de estarme apoyando en vez de juzgarme. Yo te apoyo. Lo único que no quiero es que te vuelva a hacer sufrir. ¿Y si pasa qué? Si pasa será mi problema, no el tuyo. No, a ver, hey, Rebeca, ya, Rebeca, déjame en paz, ¿sí? Contesta. Su llamada será transferida al buzón. No, no. Oh, seguro está con... Con eso, Patti. A ver. Contesta, Patti, contesta. ¿Qué pasó? Nada. ¿Quieres hablar? No. Regresaste con Rodrigo, ¿verdad? A ver, mamá, si me vas a decir que me equivoqué, mejor ahorratelo. A ver, antes no me metí en tu relación porque no tenía argumentos, pero ahorita sí. No puedes regresar con él, te engañó. No me engañó. ¿Él te lo dijo? No, me enteré. Lili tiene una conocida de Patti y de ellos apenas se estaban saliendo. Eso es engañarte. A lo mejor no se acostó con ella, pero te engañó. Te fue infiel. Mírate nada más cómo estás. Ya estabas mejor, te sentías bien. Pero él no estaba feliz, mamá. Lo amo. Yo sé que lo quieres. Ay, va, que lo amas. Pero el amor no es solo de ida. Él tiene que amarte a ti también. Perdón, yo estoy segura que él a ti no te ama. ¿Y entonces por qué me buscó? No sé, tal vez se sintió solo, le gustas, no sé. Pero lo que sí sé es que cuando se ama a una persona no se le lastima como él te está lastimando a ti. Ahora, mamá, regresé con él. Quiero creerle, quiero poder confiar en él. Mi amor, estás cometiendo un error. No me quiero quedar con las ganas de darle esta oportunidad, mamá. Lo quiero. Está bien. Pero no quiero que salgas con él. ¿Qué? Perdón, pero no me puedes prohibir nada, yo ya soy mayor de edad. No, no puedo prohibirte nada. Pero no quiero verlo en la casa. Y tus permisos quedan restringidos, ¿ok? Es más, no tienes permiso para salir, solo puedes ir a la universidad y de regreso a la casa. Punto. ¿Qué te pasa? Estás loca. Sí, sí, estoy loca. Igual que tú por regresar con él. ¿Qué haces? Me llevo tus llaves. Te conozco y no quiero que tengas pretextos para desobedecerlo. Si tú quieres perdonarlo, hazlo. Pero yo no voy a ser tu cómplice en eso. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que tengo razón. Tengo que salir a dejar unos productos que me pidieron y se me hace tarde. Mamá, dame mis llaves. Pero regresando seguimos hablando. Piensa lo que te dije. Mis llaves. Cálmate, cálmate, Rébica, cálmate, cálmate. Cálmate. Las pastillas de mi mamá. Sí, a ver. Rébica, te tienes que calmar. Venga, vamos, tío. Rodri, ¿cómo estás? Te estuve marcando y no he sabido nada de ti desde hace un rato. Me quedé sin pila. Tuve que cargar el celular en el carro y esperarme hasta que prendiera. Estoy afuera de tu casa. ¿Afuera? Sí, quería darte una sorpresa. Quiero invitarte a comer, ¿qué dices? Sí, 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 claro que sí. Solo déjame arreglo y salgo. Ok, aquí te espero. Te amo. No me tarda. Una más. Solo una más. Solo una más. ¿Qué quieres? Estás hermosa. Gracias. Están muy bonitas. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Solo me mareo un poco hoy. Igual es porque no hay comida. No, pues vámonos, vámonos. El coche está por allá. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias por ver el video!